¡Ah, Pucho! ¡Estás bien, Pucho! Han llegado aquí al living de Tardes Nuestras la señora Florencia D'Agostino y el señor Martin Publiese Domino Nieto del Nono Publiese. Vamos por acá. Hola, vamos. Hola, Robert. Hola, querido. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, linda. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. ¿Cómo les va? Gracias a vos. Tocamos el timbre y pasamos porque vimos que... ¿Qué timbre? Porque hay muchos timbres con la cabeza ese. Depende porque si no te van arriba y te hacen allí como una... te hacen como una cosa. Bien, bien, bueno. Arriba hay gente que hace cosas raras. Allá también. No fuimos arriba todavía. No. A vos te van a llevar inmediatamente. ¿Sí? Sí. Qué herida campera que tenés, chido. ¿Te gusta? Está buena, viste. Digo, vamos a lo de Robert, me parece que ahí amerita un favor. A ver, Pepina, en vez de buscarme los tacos, ¿me acomodás, por favor, el monitor? Alguien que me acompañe el monitor. Ahí estamos. Escuchame, están aquí trabajando y les va bárbaro. Sí. Y es bueno que a los actores hoy por hoy les vaya bien, que muchos producen sus propios espectáculos. Hay gente que es self-making, viste, que hace sus redes sociales, sus representantes, lo que sea. Llega a los espectáculos a donde tiene que llevarlos. Sí. A la gente, al teatro. Si no, si esperá que te llamen, está muerto. Sí, no. Vale. Acá, sí, sí. La señora autogestión, digo. Sí. Bueno, yo igual estoy trabajando con OneRage, con Seba OneRage, que me dirijo a él. ¿Viniste a ver el show? No. No, pero me prodiga ciertos comentarios en la radio a la tarde, que le mando mensajes a La Jirafa, que están juntos. Sí. Está con la Medina Fleiderman los viernes, mi compañera de C5N, y algún que otro piropo me ha mandado. O sea que tenés que ir. Bueno, estamos con Sebas, que ahora terminamos el 1 de diciembre, pero quedan poquitas funciones, pero bueno, la idea es hacer gira y volver, así que estamos muy contentos. ¿Cuál es el fenómeno este de la boca en boca? Porque, a ver, si bien ves, a ver, publicidad, qué sé yo, por ahí que un chivo, un aviso, pero la mayor cantidad de gente que lo va a ver, creo yo, no sé si estarás de acuerdo vos o no, es gente que va de boca en boca, gente que sabe que le recomendó, más de nuestra edad, yo soy un poco más grande que ustedes, supongo, pero en fin. Ojo, yo tengo 40. Está bien. Entonces... ¿Qué quiso? Nada, yo lo quise empatar y bueno, él se subió solo. No, yo no me subo solo. El boca en boca, sí, ese es fundamental, porque por más publicidad que tengas y todo, si a la gente no le gusta, no lo va a decir y no se va a hacer el boca en boca, justamente. Y el boca en boca es efectivo, evidentemente es la mejor publicidad que hay. No sé si la más lucrativa, pero la más importante, sí. Ahora mucho del boca en boca también son las redes, porque van poniendo ahí, se van diciendo, se va recomendando también. ¿Funciona posta el tema de las redes? Sí, sí, funciona, hay que ponerse ahí, hay que meter ahí. Funciona. ¿Ves gente caminando, mirando para arriba como antes, mirando para el costado o ves gente más mirando así? Lamentablemente veo gente que se cae, que se tropieza, que llega al traumatólogo porque le duelen los manos, los dedos. Va a empezar a haber muertes por celulares. Ya hay, bueno, ya hay, de hecho. Pero va, digo, gente mirando acá y este… ¿Vos cuánto tiempo tenés Martín el celular en la mano? Bastante. Bastante más de lo que quisiera. Es una lucha que he perdido ya. ¿Te ganó el celular? No me ganó, pero hay momentos donde desconecto. Por ejemplo, vacaciones jamás lo pongo… Son 15 días… Modo avión. Son 15 días donde no está el celular conmigo, ¿no? Ni un día. Bueno, si pasa algo, vos sabés que las malas noticias vuelan rápido, así que de alguna manera te van a… De alguna manera me entero, por ahí al final de la noche conecto un ratito, pero trato de evitar todo el tiempo. Eso. ¿Qué están haciendo? Si la gente se entera rápidamente. Bueno, ahora queda la última función de solo en casa, que es un espectáculo que yo hice la puesta, pero él… Solo en casa se llama. Bueno, nosotros somos pareja, además. O sea, que el espectáculo habla un poco de nuestra vida. No, no sabías. Ella es la directora, claro. ¿No sabías? Ella es la directora del show. ¿Se puede o no? Sí. Es muy difícil, pero… Ella dice que sí voy a decir muy difícil. No sé si escucharon ustedes en su casa. Pasa que el núcleo del show habla de que yo me quedo solo en mi casa por primera vez en mucho tiempo. Que es lindísimo. Se van los chicos, se va Flor y me quedo solo. Es el momento que no tenemos mucho. ¿Quién lo escribió? Eso lo escribí yo. Y lo dirige ella. Entonces… ¿Y te dejaron dirigir por tu mujer? Creo que… Sí, sí, absoluto. Es una genia. Es que nos conocimos trabajando, ¿no? Es como… Ay, la mira con un amor, te digo. Sí, ¿no? La miran con amor. Al fin. Una pareja de verdad que se mira con amor, ¿viste? Sí. Qué bueno, bueno. Es que… No con interés. Es una genia dirigiendo. Y ahí está Pablo Dive, que es mi compañero. Está la gente bailando al final del show. Antonio Ríos. ¿Dónde es esto? Esto es en Pilar, pero el show se despide en el Liceo, acá en el Liceo Comedy. Ah, bueno. Que fue una experiencia el 24. Varios colegas suyos que están haciendo cosas así. Claro, en el Liceo. Es el point, ¿no? Ahí va la gente a hacer… Sí. Sí, este año fue la comedia y se instaló ahí. Bueno, arrancaron como padrinos Seba y Dalia. Claro. Flor como directora y arranqué yo. Y hay varios que fueron rotando. Lizy estuvo este año también en el Liceo. ¿Te animás a dirigirme a mí? Sí, me encantaría con ese baile que hiciste. Me han dicho ochocientas veces que haga un unipersonal, no sé qué cazo, con todas las cosas… Lo hacemos. Pero puras propuestas, puras cosas, pero me hacen ir y después yo, como no me seduce, no aparezco. ¿Pero vos? ¿No? ¿Vos decís que no? ¿Ensayás? Sí. ¿Sos de ensayar o haces locuras todo el tiempo? Si me interesa, sí. ¡Ay, bueno! Me encantaría. ¡Ay, por favor! Bueno, eso es aparte. Hablemos de ustedes. Estoy con Vox Pop. ¿Sabés quiénes son? Su grupo a capela. Estuvieron el otro día en Showmax. Les fue muy bien. Yo creo que los conozco. Creo que han venido aquí. Ah, bueno, es una banda sin instrumentos, que hacen todo con la voz. Sí. Y estoy dirigiendo el show de ellos de los 15 años y ahí en el Liceo también. ¿Y vos, Florencia? ¿De dónde naciste? ¿De dónde naciste? ¿De qué reposo saliste para ser actriz, directora, escenógrafa, and whatever? ¡Ay, todo! Bueno, en realidad estudié la carrera de actuación. Primero empecé con Sibrián, laburando con Pepe Sibrián. Claro. Tenía 17, así que imaginate. Una escuela estupenda, claro. Sí, sí. Una escuela ahí, todo. Ahí aprendí la pasión por el teatro, todo. Lo que es trabajar en grupo, un montón de cosas. Y después iba a seguir con él trabajando en giras y decidí hacer la carrera porque tenía ganas como de instruirme y aprender más. Hice toda la carrera de actuación y después hice de todo. Imaginate que empezás a como querer hablar de esto. ¿Viste que mis hermanos me decían, no, anda a trabajar atrás? No, 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 yo quería hacer esto. Entonces yo animé fiestas, trabajé, hice de todo. En colegios. Yo también hice mucho de eso. Bailaba, hacía shows y casamientos. Claro, yo también. Hacía de la máscara y todas esas cosas. De verdad, me muero. Y hacía fiflas en la pasarela. Bueno, yo bailaba con una banda de jazz. Sí, así de todo. Y iba casamiento, eventos, todo. Y después fui y empecé a dar clases. Y ahí me empezó muy bien con esto de que yo armaba las muestras como obras de teatro. Claro. Y era muy chica. Tipo una Juan Emilio Guido Bono, pero de otra onda. Muy bien. Muy bien. Y ahí empecé a crecer y empezó esto de la dirección a crecer, pero también paralelamente la actuación porque actué con él 12 años en distintas comedias. Sí, muchos años. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo llega Martín a la vida de Florencia? Ahí está. Nos estamos trabajando. En realidad la historia comienza unos años antes y ella no la reconoce. ¿Cómo que no la reconozca? Una pareja mía se iba de viaje a trabajar afuera con tiempo indeterminado y hace como un evento con amigas y amigos. Y yo tenía el corazón destrozado y en ese evento estaba Flor. Ah, pero vos... Yo digo, qué linda chica, dije. Qué reverendo guacho. No, no, pero dije, qué linda chica y nada más. Qué linda chica. Y quedó ahí. Un año después nos volvimos a encontrar. Están acá. Y nos volvimos... Tenemos dos hijos todos. No, me hizo un casting. No un casting, ¿sabes? No, no, no. Fue un casting real. Los directores... La quería mucho la que mandó a México, ¿no? Sí, sí, sí. Rodi y Codanoff, Chiqui y Reynoso en ese momento hicieron el casting y hubo varias actrices que pasaron. Teníamos que elegir una actriz y elegimos a Flor. Y ahí empezamos a trabajar juntos. O sea, cada uno estaba con su pareja. Un año posterior fue esto. Un año posterior y después un año más para empezar a salir, así que... Se conocieron un año, un día, una fecha que tu ex se iba a vivir afuera. Sí. Ahora el año posterior se reencuentra para trabajar juntos. Sí. Y al año posterior se casan. Exacto. O se juntan. No nos casamos. Está la propuesta, pero todavía no. Creo que en marzo nos vamos a casar. ¿Propuesta de quién? Mía. Ah. Pero también Flor vino impulsando un poco. Y sí. Igual ya tenemos dos hijos. Ya está, ya está por ahí, Pedro. Pero quiero que vean la fiesta. Sí, Pedro está jugando por ahí con Laura. Queremos que disfruten la fiesta ahora, qué sé yo. Me parece que está bueno tener hijos. ¿Te querés casar? Sí, sí. ¿Vos también querés la fiesta y todo? Sí. De blanco y toda la historieta. No, no. Más que para reunir amigos, familiares. Para celebrar sus años de... Claro. Doce años ya. Podría ser para celebrar doce años de unión. Claro. Es más por eso. Porque empezás a tener cosas familiares que te tocan y decís como bueno, está bueno juntarlos a todos ahora que también. Sí. Bueno. Ahora que viven todos. No, mentira. A mí me parece que los casamientos tendrían que ser casi al final. Sos malditos, eh. Soy malo. Casi al final de la relación. Pero lo digo de verdad. No, no, no es... Pero me parece como una idea de, bueno, realmente ahora nos casamos. Después de 20, 25 años. Mis abuelos se casaron viejos. ¿Eh? Mis abuelos se casaron viejos. De verdad. Eso es lindo. Con nietos y todo. Pero eso no es lo mejor. Es como que habla de que esa pareja realmente se ama. Bueno. Digo, pero el otro es crédito puro. Bueno, dice. El otro es... Voy a decir que tus abuelos no... Las caras que pone Roberto, señora. No, no, no. Las caras son geniales. Sí. A ver. Y también estoy con Nancy Guy, que es una comediante que el 15 de diciembre tenemos fecha en Chacanerian, que también la dirijo. Se llama Puta Madre el show. Está buenísimo. Oye, una cosa. Cuéntame de este fenómeno de los self-making, que son ustedes, que es la gente que se prepara a sí misma, que se junta, que busca la guita, no sé por dónde. ¿De dónde viene, a ver, el dinero para producir? ¿De dónde fluye, por ejemplo, un espectáculo como el de ustedes que están haciendo? A ver. Para pagar... Porque gratis. Tienen dos hijos por mantener. Sí. Tienen que pagar la sala. Tienen que pagar el iluminador. A la señora escenógrafa. Y o directora. Sí. En fin. Porque vienen muchos. Casi todos los días vienen chicos aquí. Y colegas, actores, actrices, periodistas que se han dedicado al stand-up y demás. Que a mí no me gusta la palabra stand-up, pero bueno. Sí. Comedia, se puede decir. Para mí es unipersonal o si no, estaba acostumbrado al monólogo. Monólogo está bien, encaja perfecto para mí, sí. Está bien, ¿no? Una cosa más, qué sé yo, comercial o más yankee es stand-up, en fin. Pero, digo, bueno, ¿cómo se sustenta todo esto? Eh, bueno, justo antes de que estábamos hablando de cuentas. Sí, sí, claro, hay que hablar de dinero. Encima, cuando el dinero viene de la misma casa, es un dinero. Claro. Sí. No, pero el trabajar en cooperativa es fundamental para esto. O sea, armás y decís, bueno, che, vamos a hacer tal show. Pero para producirlo, producís con el dinero del show anterior. Digo, en muchas ocasiones. Claro, y a veces perdés y a veces ganás, y eso sí. Es parte del mantenerse. Hay mucha gente de la que deja esto, es porque no banca ese proceso de... Porque no tiene disciplina. No tiene disciplina y no se banca este proceso, o quieren que le vaya bien de una. Mira, nosotros estamos más acostumbrados a que no vaya mal, que no vaya bien. Entonces... Está ido mal mucho más tiempo que bien. Claro. Entonces... Eso se sostiene. Lo que siempre, cuando estamos en alguna situación difícil, yo lo miro a él y le digo, de estas ya sabés que vamos a salir. Como que es lo más fácil, ya es como más... es común en nosotros. ¿Tuvieron pánico alguna vez de no llenar el teatro? Siempre. A mí me pasó. Cuando hicimos el primer Maipo, cuando me tocaba hacer el primer Maipo, soñé la noche anterior que estaba menos de la mitad de la gente. Sin sueños. De esos. Que venían mis viejos a verme y yo les decía, mirá, siéntense donde quieran porque hay lugar. ¿Y? Y no pasó si no, lo llenábamos. Bien. Bueno, me parece fantástico. Pero ese miedo te acompaña todo el tiempo. Y vos decís, pero si no es por lo que hago yo esto. Ahora te explicas porque no voy, ¿no? No, es terrible, es terrible. Es fuerte. Lo tenés que hacerte, tenés que subir, Roberto. ¿Tiene otra adrenalina? La tele tiene mucha adrenalina, pero el teatro también la tiene. No, pero la de bueno. Está bueno. Nos mantenemos en un momento en donde nosotros no somos del, digamos, no somos de millennials. Y todo lo del Instagram y todo eso empezó como de repente... Son los tarados. Me aburren todos. Claro, pero de repente empezó como a sacarnos mucho lugar, pero la verdad es que es momentáneo también. Porque como digo yo... Escuchame, la calidad... Claro. Se nota la... Vos tenés una cantidad de tarados y taradas que están haciéndose todos los divinos, los espléndidos, son todos chetos, son todos monos, son todos fantásticos, todos viajan, son todos graciosos, son todos ocurrentes, son todos estudiosos y devenidos de la academia o de no sé de dónde, de teatro. Sí. Y los ves y al aire, te digo yo que los veo en la televisión o los he ido a ver por compromiso, me he levantado y me he retirado porque me han dado vergüenza ajena. Ni hablar saben. Claro. No entiendo esta nueva era. Y eso es lo que yo... Es difícil traducir. Hay algunos que trabajan bien, pero es difícil traducir lo que hacen en un minuto, en una hora... En una hora. En una hora. En una hora. Me desafío. No puedo. Bueno, viste, uno quiere ser políticamente correcto y no puede. Yo no soy políticamente correcto. No, no. Nunca lo fui. Pero es difícil traducir en un minuto, lo que hacés en un minuto, después llevarlo a un teatro. El teatro no es lo mismo, no es magia. Martín, es difícil sostener. Claro. Sí, total. Sostener. Vos podés llegar, podés estar, sea por la vía que sea, por la derecha, por la izquierda, ninguna vía se descarta para conocer o para atraer gente. Ahora, sostenerte no es muy fácil. No, no, para nada. Olvídate. No, por eso. Y ves gente moviéndose, caminando. Por ejemplo, algo que pasa en los teatros, que yo lo veo con la gente de redes. Caminan para adelante y para atrás. ¿Te acuerdas cuando Diego conducía su propio programa de tele, Maradona? De tan nervioso que estaba, caminaba todo el tiempo para adelante y para atrás. Y digo, eso es claro en el teatro. Cuando alguien no sabe hacer teatro, todo el tiempo está moviéndose, caminando. Este tipo nunca se paró en un escenario. Tampoco son re difíciles de dirigir también. Porque a mí me ha pasado que yo trato de no agarrar esas cosas. ¿Cómo vas a hacerles hacer un guión a este hombre? No, porque quieren hacer lo que, primero que no te respetan, no están acostumbrados a respetar al que los dirija, a nombrarlos, a ponerlos en el cartel, a que sean alguien. Es como que son ellos. Y es muy difícil manejarlos. No todos, ¿eh? No todos entran, pero es... Yo creo que la mayoría. Y creo que también, a ver, el éxito de ustedes de ambos y de esos espectáculos, ¿qué se llama? El frágil. Bueno, Flor tiene varios. Frágil. Solo en casa. Solo en casa. Es el trabajo en equipo. Más allá de la comunión que hay entre ustedes, fuera del escenario que son pareja. Pero también es el trabajo en equipo, el trabajo en la directora, un actor, que además oficia o es escenógrafa, tendrás otros actores que te acompañan, gente que te ayuda con la prensa. En fin, cuando vos tenés un equipo que hay que sustentar y mantener, y además hay que arcarlo para la próxima, porque el desafío no es el que estás haciendo, es el próximo. No. Es porque cuando vos... Me parece a mí, cuando vos ya tenés el espectáculo, es como un chico que tú viste y después te lo sacan, ¿no? Sí. Huelo tremendo. Yo le contaba él. Por ejemplo, ahora estoy con VoxFop, dirigiendo el show, y tengo siete grupos de WhatsApp. Ay, no. Y podría tener uno que diga dirección, y estoy en el de producción, en el de ensayos, en el de vestuario, en el de escenografía. Estoy en todos los grupos, ahí opinando, trabajando 24 por 24. ¿Y los contestás a todos los WhatsApp que la gente te responde? ¿Siete grupos? Y doy fe. Sí. A las 12 de la noche. Los de trabajo contesto todos. Cortamos la serie para que conteste a veces. ¿Qué serie ven? Ahora terminamos de hacer la maldición con un miedo. Ah, sí. Sí. Tremenda. Pero vimos muchas. Sí. La de Luis Miguel. De hecho, nuestro perro se llama Luis Miguel. Ozar. Ah, nuestro perro se llama Luis Miguel. Ah, yo veo todas esas. Luis Miguel la vi por compromiso, pero veo por ahí. Pero fue divertida. Y Ozar, que fue algo genial. Luis Miguel se lo puso a ver al perro. Yo voy por la calle y me dicen, ¿cómo se llama Luis Miguel? Y le digo, no, pero yo no se lo puse. Nos enganchamos mucho con la serie, las canciones. Oye, ¿y solo en casa trata de una mujer que se va? No, ella se va con los chicos, me manda un audio y me dice, te quedás tres horas solo, fíjate que tenés que hacer esto, esto y esto. Y a la vez a mí se me abre el paraíso, porque nunca estoy solo en mi casa. Qué suerte. Nunca. Pero el infierno al mismo tiempo. Y aparece Pablo Dive en un momento haciendo Spiderman. Y pasan cosas muy fuertes. Está medicado. En una especie de reencuentro conmigo mismo, claro. Si aparece Spiderman es genial. Sí, sí, es lindo que aparece como una... Es un muñeco de mi hijo, pero que cobra vida. Cobra vida y bueno, el stand-up y el teatro se juntan ahí, sí. Y cuenta lo que es estar tres horas. Cuenta lo que es una persona que no tiene tiempo para nada y qué pasa cuando realmente parece que va a tener tiempo. ¿Y vos qué haces si te quedás tres horas hablando en la realidad? En tu casa. Lo primero que hago es abrir... Tratar de ver qué serie voy a ver. Supongo que voy a ver una serie. ¿En una... sin Netflix? Sí, pongo agua para el mate. Después abro los diarios. Tres o cuatro o cinco. No quiere decir que los lea. ¿Papel o...? No, digital, digital. Después busco un libro porque digo, ahora voy a leer un libro. No lees nada ni de los diarios ni nada. Ni veo los diarios, ni veo la serie, ni veo el libro. A ver cosas. La primera media hora estoy con el teléfono. Después tengo que hacer las camas, tengo que poner alguna repisa que haya que poner. ¿Cuánta naranja con la bandina para entrar al baño? Este... todo, todo, claro. Por favor. No, pero se hacen las cosas. Hago todo, sí. Bueno, a ver. Se hacen dos, sí. Sí, absolutamente. Aprendí. Tuve que aprender. ¿Eh? Tuve que aprender. Lo que más me cuesta... Inventé como conceptos para retrasar las tareas. Por ejemplo, el like, que es una frase que me permite como... Yo se la dije a hacer... Vamos al cuarto, yo te digo. Flor me dice, dale. Yo te digo... Se rompió el baño. Yo digo, hay que arreglarlo. Y me voy un rato y no lo hago yo, ¿entendés? Como que queda... Después el ahora después, que ese es mejor todavía, que es... Ahora después no existe, digamos. Es una bonita, que es nunca. Sí, claro. Jamás. Ahora después lo hago. Ahora después, ahora después, ahora después. No termina sucediendo nunca. Y así me va bicicleteando hasta que yo llamo al plomero, llamo para que huelgue el... Al principio me ponía celoso de que aparecía el plomero en casa. No, no, me han discutido por eso. Y eso lo traducen al escenario también. Sí, absolutamente. Claro, porque de la vida real pasan a la ficción. Ahora lo estoy dirigiendo, pero antes hacíamos shows y yo actuaba en los shows. Ya vamos a volver a trabajar juntos y traducíamos todo esto en el escenario. En el escenario. En el escenario. Y nos llevamos re bien actuando. ¿Qué les dice el público a la gente? ¿Aplauden? No, van. Yo lo que veo es que hay una respuesta muy buena. Sí, hay muy buenas. Lo bueno, lo que pasa es que se fue formando un público. Yo hace 17 años ya que estoy haciendo esto. ¿Hace 17 años que hacés? Stand-up. Sí. Comedia, monólogo. Y vivís de esta. Sí, que vivo de esto. Vivo haciendo esto. Y... Me volvieron la oreja, ¿fuiste vos? No. La otra. La otra. Viste muy bien. Opa. A mí no es una capa de tarde. No sé si hay plano de esto, pero... ¿Qué? ¿Te agarró Holyfield? Vos sabés que yo pensaba, digo, tengo como una oreja comida y quedó ahí, ¿ves? Mirá. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va mejor. Yo un poco miro todo. Del otro lado no tanto. Pero... Y el público se repite. O sea, dice, che, quiero ir a ver tu nuevo show. Y ves gente que vio cuatro, cinco shows diferentes. Claro. Porque pensá que cada año y medio o dos años se estrena un nuevo show. ¿Cuánto ustedes cambian la...? Y más o menos año y medio o dos. Cambian la rutina y chan otra cosa. Sí. Sí, sí. Ahora ya estamos hablando de nuevo. Él me cuenta ideas, le voy tirando cosas. Sí. Ahí como algo dando vueltas. Yo tengo ganas de volver a actuar con él, así que... Quieren estar juntos. Sí. ¿Y en el verano qué hacen? ¿Se dan algún sitio? ¿Alguna plaza de verano? No. Hemos hecho giras, pero nos quedamos acá. Hubo que mudar la casa, todo. Fue... Fue complicado. Fue un libro interesante. Sí, terrible. Tres temporadas con hijos y juntos trabajando. Dos en las grutas, una en Mar del Plata. Enteras. De 58 funciones. Una cosa bastante fuerte. Sí, sí. Muy difícil. Porque con los chicos... Mudamos lineera para que te des una idea de fuego. Fue bueno igual. En las grutas nos fue muy bien en Mar del Plata. Sí. Ahí compensamos. Ahí empatamos. Pero... Porque Mar del Plata es muy fuerte. Mucha competencia. Sí, pero fuimos hace dos años que fue muy difícil. Estaba complicadísimo. Sí. Nos fue muy mal. Bueno, la gente creo que decide... Muchos se quedan en Mar del Plata. Se van a quedar, no van a salir afuera del país y muchos se van a quedar en su casa. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, hay gente que mira, yo cubro las temporadas todos los años en Punta del Este y voy hace muchísimos años. Y no hay propuesta teatral. No hay. Y si va, es difícil llegar a la gente porque las distancias y demás... Y lamentablemente no se ha puesto el Uruguay, digo yo, en esta zona balnearia para exponer obras de teatro. Sí, en un hotel muy famoso que llevan diferentes piezas, pero... Sí. Digo, bueno, ¿cómo hacen para sustentarse? A ver, mi preocupación es... Es que es muy difícil. Digo, ¿cómo hace esta gente para viajar, para pagar los sueldos? A ver, es lo que corresponde. Sí, sí. A los productores se les complica bastante. No, y se nos complicó este año porque obviamente fue todo... Pero sí, pero hay que seguir. Hay que seguir, nosotros seguimos, hacemos de todo, trabajamos más, damos clases, hacemos de todo. Un poco para tratar de seguir y siempre con el mismo amor y le ponemos todo, ahí está Pedro. Ahí está nuestro hijo que anda dando vueltas por ahí. Yo les agradezco que hayan venido, es un placer conocerlos, después te paso mi teléfono, ahí se lo convenzo. Sí. Vas a hacer tablas el año que viene, yo te lo prometo. Ahí está. Vas a tener la mejor directora, la más ocupada y dedicada. ¿Sabes qué? Me llamó el Sebastián, uno que trabaja con el Lino Patalano, hace como dos años porque yo le mandé un mensaje. Sí, Sebas, lo conozco. Y como que te dan ganas, pero el tema es si yo me dejo dirigir. Sí. Por eso te pregunté. No, puedo. Pero si sigo el guión, ese es el tema. Claro. Soy un tema disperso. ¿Tienen un guión? ¿Qué es lo que tenés? Ah, bueno. ¿El guión? No sé qué es lo que tienen preparado, ustedes tienen que evaluar. Te reviento, vaselina. No, no, me muero. Soy Nicole. No, eso es Robertito. Es un casting que hice para entrar acá. Sí. No, no, no. Maravilloso. Se te ve muy bien, Robert. Sí. Bien. Sí. Me pongo loco. Nicole hizo una publicidad y yo la imité. Ah, sí, sí. Y ese es el momento clave del video. No te animaste a sacártelo de abajo, veo, pero... Como que hasta ahí... Te tuvo un buen gusto. Llegaste hasta ahí. Muy bien, Roberto. Me gustó a mí. No sé qué opinas. Sí, sí. Nuestro hijo aplaude, así que parece que va bien la cosa. ¿Te gustó? ¿Le gustó el video de Roberto? Escúchame, son cosas que nos pueden... ¿Ese sos vos? No. No, ese es Nicole. Ojalá. Mirá el lomo de Nicole, ¿no? Claro. Se dan torche. Es el antes y el después. No. Pero te digo que no tenés nada que envidiarle, Robert. Me parece que sí. Sí, el agua verde sucia la pileta nomás, pero bueno. Acá estaba limpia. Tremendo cometrapo, te digo, ¿eh? Una cosa... No, no, no. Es cochina, cochina. La está llamada a Nicole. La verdad que un placer tenerlos, ¿eh? Gracias. Muy cochina. Tenés como un look de los años 50. Me encanta. Ay, qué bueno. Sí, eso es muy... Viste que las divas, las grandes divas del cine y la moda más relevante fue de los posguerra. De los 50 a los 60 es como que se marcó un antes y un después en la estética mundial. Y ella tiene como esas caras, ¿viste? Ah, muy bueno. Y su rostro. Para hacer cine, ¿no? Para hacer cine. Es cara de cine. Sí, llámenla, por favor. Llámenme. Sí, tipo una Penélope Cruz, una cosa así estupenda que tenemos acá. Me encantó. Gracias, Florencia. Gracias. Un saludo. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Tardes Nuestras como todos los días hasta las 16 horas sin monedas, ¿eh? La humedad que hay, viste, ya sabes, se caen los pájaros, es poco elegante y ya sabes, no des besos ni toques la mano porque te quedás asquerosamente pegado con el otro, viste.